de cara a las elecciones internas y por lo tanto vencía el plazo para definir quiénes iban a ser los precandidatos de cada partido político hacia las internas del 30 de junio y en ese sentido hubo sorpresas por el lado del Partido Verde Anibalista. Recuerden que va a las puertas de entrar a la representación parlamentaria en la elección anterior, en ese caso con la precandidatura o con la candidatura, porque era una candidatura única de Gustavo Salle. Bueno, en esta elección van por otro lado, hay elección interna, va a haber competencia interna, hay dos precandidaturas, una de corte más animalista, otra de corte más ambientalista. Estamos hablando de la docente Rita Rodríguez que tiene el respaldo de la agrupación Desafío y del activista Raúl Viñas que tiene el apoyo de la agrupación Ecovida. Vamos a estar hablando de cómo se para y cómo atraviesa entonces esta instancia del Partido Verde Animalista, para eso recibimos a ambos aquí en la mesa de desayunos. Bienvenidos, ¿cómo les va? Un gusto, muchas gracias. Muy buenos días, bienvenidos. Bueno, muchas gracias por estar aquí. Con Rita es la primera vez, me parece que vamos a conversar en la mesa de desayunos. No, hace unos cuantos años, por Gineteadas. Por Gineteadas, bien, claro. 2017, por ahí. Tiene sentido. A Raúl Viñas sí lo hemos recibido en varias oportunidades como referente de MOBUS, el Movimiento Uruguay Sostenible. Hablemos de cómo llega, cómo se toma esta decisión del Partido Verde Animalista de ir hacia una elección interna. Es un partido que surge de cara a la campaña electoral desde el último ciclo electoral, o sea que es un partido relativamente nuevo. Ahora atraviesa una interna que conjuga por lo menos las dos corrientes que aparecen en su nombre, ¿no? El ambientalismo y el animalismo. No sé, ¿quién quiere arrancar para definir un poco el perfil de cada una de esas candidaturas? Lo primero es definir que nosotros consideramos que esto es una etapa democrática directamente, o sea, hay diferencias en cuanto al énfasis que se le tiene que dar en caso de llegar a niveles parlamentarios a la actividad del partido, y entonces se decidió, después de unas cuantas discusiones y de unos cuantos arreglos, que las diferencias iban a ser justamente en una interna abierta, dejando entonces que sean los votantes los que decidan cuál va a ser la tendencia principal. De cualquier manera, la idea es que las dos corrientes vamos a seguir y ojalá las dos corrientes puedan llegar al Parlamento. Eso sería lo ideal, ¿no? De esa manera, hoy justamente estamos acá con ustedes para explicar ese tipo de cosas, que no es necesario explicarlas, pero al menos para dejarlas en claro, y hoy justamente que es el Día Mundial del Ambiente, ¿no? O sea, justamente el 5 de junio hoy estamos con el Día Mundial del Ambiente y tenemos entonces dentro del partido, yo voy a hablar por mi tendencia, la agrupación Ecovida, la lista 669, que estima que manteniendo las bases de un animalismo no extremista, o sea, todos los ismos son complicados cuando se llevan al extremismo, ya sea animalismo, ambientalismo, comunismo, capitalismo, los ismos son complicados cuando se llevan al extremo. Entonces nosotros pensamos desde la agrupación que manteniendo las tendencias y lo que marca el estatuto del partido, las bases del partido en relación al animalismo, vamos a darle un énfasis más que nada al área ambiental. Área ambiental que también redunda en beneficio no solamente de los seres humanos, sino también de todos los demás con los que compartimos el planeta. Bien. Rita, el perfil de la candidatura, ¿les cabe, por ejemplo, la etiqueta de animalismo extremista? Depende, depende que haya en el otro extremo, hay cosas que definitivamente nosotros preferimos estar en una punta cuando se habla de violencia hacia los demás animales, por ejemplo, definitivamente queremos estar al extremo de esa clase de actividades. Pero bueno, el partido verde animalista surge fundamentalmente por la necesidad de trabajar determinados temas que los demás partidos no estaban abordando como una bandera relevante y que siempre terminan subordinados en función de otras reivindicaciones o de otros intereses. Por eso el énfasis verde animalista de este partido y específicamente la agrupación desafío, que es la agrupación 409, es una agrupación animalista y trabaja por los derechos de los animales. No es una agrupación que tenga una reivindicación moderada, ¿no? Si bien somos pragmáticos. ¿Por qué somos pragmáticos? Porque creemos que hay una sociedad sobre la cual hay que trabajar. No podemos desconocer dónde estamos parados, pero sí hay reivindicaciones claras sobre las que queremos trabajar y a eso vamos a apuntar efectivamente. Me gustaría preguntarte, Rita, porque estuve mirando algunas entrevistas tuyas en las que haces siempre bastante énfasis en la penalización o lo que hoy no sucede con el tema de la protección a los animales. Y ahí me gustaría que nos contaras un poco qué es lo que vos esperás o en cuanto a las leyes, a la legalización de la violencia. No, a lo que debería suceder con las personas que generan violencia sobre los animales. Bueno, en principio la postura que nosotros tenemos es una postura clara de que lo animal es político. Por eso estamos dando este paso desde el activismo animalista, desde la sociedad civil a la política partidaria. La sociedad civil también hace política efectivamente. Y como sociedad civil, haciendo política no partidaria, ya veníamos trabajando en cosas. No es que hay propuestas para trabajar. Nosotros ya venimos trabajando en diferentes proyectos. Uno de esos proyectos que hoy estamos discutiendo con diferentes legisladores que hoy están en su rol es el de la tipificación de la violencia hacia los demás animales como un tema social. No solamente con el foco en los demás animales, sino entendiendo que nosotros también somos animales, conviviendo y generando sociedad con los demás animales y que el violento, la violencia, no distingue de especies. Entonces, si nosotros la distinguimos, estamos dejando por fuera un gran factor que es el de erradicar la violencia a nivel social. Con los demás animales desprotegidos, también los humanos estamos desprotegidos. Siempre pensamos en lo que es este tipo de violencia de tipo vicaria que se utiliza con los demás animales desprotegidos de leyes, en el cual se violenta a las personas en el marco de violencia de género a través de los animales que hoy no están protegidos por leyes. Entonces, es importante que haya una tipificación penal de la violencia hacia los demás animales como prioridad a nivel social. ¿Cómo sería? ¿Abarcaría todas las especies animales? ¿Cómo sería? Bueno, los demás animales son individuos sintientes que habitan el planeta con nosotros, ¿no? Entonces, creo que la violencia hacia los demás animales es algo objetable incluso desde la ganadería. De hecho, Uruguay tiene un sello de bienestar animal que quiere fomentar. Nosotros, obviamente, no estamos de acuerdo con la ganadería. Yo, particularmente, soy antiespesista, pero tenemos que reconocer que nadie estaría dispuesto a avalar que ser cruel y violento con los demás animales es algo sostenible en la sociedad. Así que sí, definitivamente con matices y teniendo en cuenta diferentes particularidades, pero empezar a entender que los demás animales no son cosas, no son objetos y que ya no es lo mismo un perro que una mesa en nuestra sociedad. ¿Eso penalizaría la faena de animales? No necesariamente, no necesariamente, porque estamos hablando... Yo para saber de qué estamos hablando exactamente. Estamos hablando de violencia y de crueldad hacia los demás animales, ¿no? Hoy tenemos una sociedad, un Uruguay, que es un Uruguay ganadero. Esta discusión sobre la ganadería no la vamos a dar ahora. ¿Por qué? Porque somos pragmáticos, porque sabemos que hay discusiones que hay que dar a nivel social y que estas discusiones sobre la ganadería se dan en el marco de lo moral y de lo ético, no de lo legal y lo político por el momento. Son discusiones que tienen que ir avanzando. Un proyecto de tipificación de la violencia hacia los demás animales, por ejemplo, incluye la zoofilia, que hoy no está tipificada en nuestro país. Y eso es terrible, que quede abierto, sin ningún tipo de regulación, una actividad como esta. Eso incluye nuestro proyecto, incluye, por ejemplo, lo que tiene que ver con este uso de la violencia para extorsionar a los animales humanos, a nosotros en términos de familia, e incluye también empezar a entender a los demás animales como parte de nuestra familia. Pero, volviendo al punto de Leo, porque además la ganadería es un punto sobre el cual podemos hablar desde la pata ambientalista y desde la pata animalista, ¿qué implica en términos concretos hacia dónde van a avanzar? Vos decías, la discusión no la vamos a dar ahora sobre abolir la ganadería en Uruguay, que es una de las principales fuentes de riqueza que tiene el país. Y ustedes, ¿qué es lo que harían eventualmente de llegar al Parlamento, que es el escenario al que fijaron como propuesta? Y también para preguntarle a Raúl Viñas en qué medida, hacia dónde irían ustedes. Bueno, mirá, el tema es que ya existen en el Parlamento, en este periodo, tres proyectos relacionados con animales. Uno de ellos es justamente la penalización de la crueldad a los animales. Esos proyectos quedaron dormidos en el Parlamento. Nosotros entendemos que esos proyectos, en cierta manera, tienen que avanzar. Tienen que avanzar porque así como es necesario tener claro que atentar contra el ambiente es un delito, un delito ambiental, y que tiene que ser penalizado, también la crueldad hacia los animales tiene que ser penalizada. Nosotros, desde nuestra tendencia, lo que vemos es que vivimos en un mundo en el cual todos quisiéramos muchas cosas, pero tenemos que entender que ese mundo es el mundo real. Las aspiraciones que tenemos en estos momentos es la de llegar al Parlamento. Muchas veces se nos pregunta, pero ustedes van a ser candidatos, ¿qué harían si fueran presidentes? Bueno, eso déjalo para el 2034. Exactamente. Para ahora, la jugada es tratar de estar en el Parlamento y, conociendo las limitaciones que tiene la actividad parlamentaria, potenciar al Parlamento para que haga las cosas que tiene que hacer, que hoy no se hacen. Por ejemplo, no se controla adecuadamente al Poder Ejecutivo. Por ejemplo, no se tiene presencia parlamentaria en las grandes decisiones del Estado que nos comprometen hacia adelante, que comprometen a nuestra sociedad, nuestra economía, y también que comprometen el ambiente del futuro. Tenemos hoy un sistema que es altamente presidencialista, exacerbado, y nosotros entendemos que desde el Parlamento tenemos que trabajar esos temas también para que sea el total de la sociedad la que tome las decisiones que afectarán al país hacia el futuro. ¿Cuáles son las sanciones que imaginan para penalizar este tipo de acción? Ya están previstas en el proyecto penas de prisión. Analia dice eso, el proyecto penas de prisión de entre 3 y 6 meses. La graduación en sí no es quizás lo importante. Lo importante es reconocer que uno cuando hace actividades o hace acciones crueles contra animales, está cometiendo un dolor. Pero eso no alcanza a la ganadería, por ejemplo, que era la pregunta que disparaba. Lo que pasa es que en la ganadería vos tenés la ley de bienestar animal y tenés cosas que se deben de cumplir para que incluso la faena, que puede ser algo discutible. Una persona que no come carne, que no le interesa ese tema, lo puede ver como muy malo. Incluso para la faena tenemos reglas que se deben de cumplir, buscando ciertamente que eso sea lo menos cruel posible, pero atendiendo a que todos los seres vivos de este planeta se comen unos a los otros. O sea, yo puedo decir, bueno, los seres humanos... Ahí entiendo que hay una diferencia entre Raúl y Rita, ¿no? Es que justamente ahí tenemos una de las diferencias que va en el énfasis que se le puede dar a esto desde el Parlamento. Y por eso es que tenemos la interna. Si estuviéramos totalmente de acuerdo, no tendríamos ninguna diferencia. Estaría excelente. Pero tenemos ese tipo de diferencias, ¿no? Definitivamente la interna es un espacio importante para dirimir esto porque obviamente también es una forma de medir hasta dónde, por ejemplo, en mi caso, hasta dónde los animalistas estamos politizados como debemos, ¿no? Los animalistas, los activistas animalistas. Vivimos diciendo, bueno, hay un voto animalista, hay una reivindicación animalista. Bueno, este es un gran momento para realmente ponerle números a eso. Y sobre tu pregunta, hay varios proyectos que hoy están en la Comisión de Bienestar Animal, o sea, de Tenencia Responsable y Bienestar Animal del Parlamento, que fueron ingresados por diferentes legisladores, que están en discusión. También hay muchos matices que se están dando en torno a esto. Estamos ajustando también desde la sociedad civil. Yo trabajo en la Coordinadora Nacional de Protección Animal. Soy representante de las protectoras de animales a nivel nacional. Y estamos ajustando algunos matices que tienen que ver con las sanciones. Cuáles sanciones van a ser tipificadas penalmente con cárcel y cuáles van a ser faltas y que tengan, bueno, sanciones más comunitarias. Son cosas que hay que discutir. Pero sí lo que nos pasa siempre es que cuando vamos a impulsar un proyecto que implica a los demás animales, tenemos que depender de la buena voluntad de repente de actores políticos que no lo tienen como bandera. Y acá, si hay algo en lo que se va a distinguir definitivamente del Partido Verde Animalista, y más con la incorporación de Raúl, es que el partido va a ser una herramienta para el activismo social, para las reivindicaciones sociales de determinados énfasis, como bien él decía. Por nuestra parte, definitivamente animalista. Porque nosotros creemos que la vida sintiente es lo relevante moralmente y por lo que hay que discutir. Y esto solamente es posible con una naturaleza sana. Entonces, ¿van de la mano? Sí. Pero con los individuos sintientes, humanos y no humanos, como reivindicación principal en nuestro caso. ¿La interna ordena la fórmula o no necesariamente hay que esperar a ver qué ocurre en la votación? De entrada, tenemos que esperar a ver qué ocurre en la votación, evidentemente. Nosotros entendemos que podría ser una buena fórmula, ya lo hemos hablado con Rita eso también, pero vamos a ver justamente qué sucede en esta instancia, a la cual nos sometemos. Nosotros esperamos que esto sea reconocido como un verdadero partido también ambientalista, porque hasta hoy realmente no hemos tenido verdaderamente en el Parlamento opciones ambientalistas que se jueguen en serio con estos temas. Bueno, hubo un legislador electo por un lema ambientalista por primera vez en la elección pasada. Ecologista, César, sí. ¿Cuál es la evaluación que hacen ustedes justamente de lo que fue el transcurrir del diputado Vega, que es el representante del Peri? César es un amigo, Eduardo Luz también es un amigo. Con ellos hemos tenido, antes de llegar a esto, hemos tenido varias instancias procurando llegar a lo que nosotros queríamos definir como una alianza ambiental, en la cual todas estas opciones fueran juntas, lamentablemente no se pudo lograr. Entonces nos estamos presentando por separado, lo cual debilita la opción, pero nosotros entendemos que un legislador solo no hace nada. Y hay que tener el mejor relacionamiento con todos los demás e impulsar las cosas dentro del Parlamento como buscando los acuerdos. No podés pensar que vos, llegando al Parlamento, uno solo vas a hacer todo. Nosotros lo que sí sabemos es que tenemos muchas cosas que queremos intentar. No podemos prometer que vamos a lograr todo lo que queremos intentar. Pero sí que vamos a intentar hacer todo lo que queremos. Raúl, te interrumpo un segundo porque dijiste algo que no quiero que quede en el olvido en la charla porque lo mencionaste al pasar. Y decías que en el Parlamento no se controla el Poder Ejecutivo. No, ciertamente. Me gustaría saber concretamente si estás haciendo referencia a cuestiones ambientales específicas, concretas, las que vos sentís que sucedieron y que nadie... Nosotros sentimos y lo hemos visto desde mi actividad previa en el Movimiento por un Uruguay Sustentable y otras organizaciones, y hoy es bueno ponerlo de manifiesto en este momento, que no solo este gobierno, sino los anteriores, no hicieron las cosas que se tenían que hacer y específicamente el Parlamento tampoco le impuso límites o trató de controlarlo. Es más, la mayor parte de las cosas que sucedieron, el Parlamento quedó ajeno. Tenemos, por ejemplo, el tema que nosotros pensamos que tiene que ser eliminado de toda nuestra legislación, de los contratos con empresas, contratos de inversión. Esos contratos de inversión no son buenos para el país, generan dos países. El que tiene el contrato, que tiene todo un montón de ventajas, y el que no tiene contratos. Esos contratos tenemos que, por ejemplo, el actual presidente en el año 17 se expresaba diciendo que el gobierno tiene que informar a la población de lo que hace, que si el contrato en aquel momento con UPM hubiera llegado al Parlamento previamente, no se hubiera firmado, porque el Parlamento no lo hubiera dejado. Pero ese mismo presidente hoy está haciendo un contrato con HIF por el hidrógeno. Y un memorando secreto que lo pedimos y que nos dicen que no, y que tenemos que ir a juicio ahora para obtenerlo. Entonces, ese tipo de situaciones son las que nosotros entendemos que el Parlamento tiene que tomar cartas en el asunto. El Parlamento tiene que, de cierta manera, hacer ver que este no es un régimen 100% presidencialista donde el presidente hace y deshace y decide solo. Que eso es lo que está pasando hoy. ¿Vos pensaste a lo mismo, Rita? Bueno, sobre todo en esto último que acaba de decir Raúl, definitivamente sí estaba pensando justamente en el decreto de casa que flexibiliza la actividad de casa de hace dos años. De hecho, la ONG Trato Ético Animal tiene hoy un recurso legal en el Tribunal de lo Contencioso Administrativo para revocarlo, porque es una acción que fue netamente impulsada por Presidencia de la República, firmada por tres ministerios, y que no tiene ningún tipo de estudio de impacto ambiental previo, aunque la ley lo exige. Entonces, en ese sentido, creo que hay cosas que tenemos que modificar, que tenemos que poner mucho más control sobre determinadas acciones que pueden ser realmente lamentables y que no podemos estar avalando cuestiones que son netamente por capricho. Porque las modificaciones que se hacen en torno a la casa realmente abren un abanico que no es beneficioso absolutamente para nadie. Y bueno, sí, hay que tener más controles. El Ministerio de Ambiente es una herramienta que se creó, que es nueva, que es una gran herramienta que hoy no está haciendo todo lo funcional que debería ser, que tiene que tener muchos más controles, que tiene que tener muchos más recursos, muchas más formas de trabajo. Y le pasa lo mismo al Instituto Nacional de Bienestar Animal, en el cual yo soy representante de las protectoras y que hoy por hoy estamos en un problema bastante importante de comunicación y de falta de acción eficiente. Ahora, el ciudadano que tenga inquietud por los temas ambientales, ecológicos o animalistas, esta elección de cara a octubre se va a encontrar con tres opciones. La de ustedes es una, la del Peri será eventualmente otra. Es verdad que con matices y énfasis diferentes. Y la del UST, que recién mencionabas tú, Raúl, también con su Partido Constitucional Ambientalista sería otra. ¿Por qué han descartado la eventualidad de ir juntos para conseguir una fuerza parlamentaria con más sustento, con más firmeza? Ahí tenemos dos posiciones. Yo ahí tengo un matiz con lo que planteaba Raúl recién sobre una coalición verde, y es que la realidad es que hoy en estas elecciones hay muchas opciones verdes, ambientalistas, ecologistas, con diferentes grados, pero no hay opciones animalistas, animalistas reales. Opciones que tengan como centro al animal como individuo sintiente y como agente social, como alguien que está haciendo sociedad con nosotros y con los que establecemos filiaciones, vínculos de familia. Esa opción animalista es importante en nuestro país, es importante empezar a verlo porque no es simplemente dividir a nuestro país en naturaleza y cultura y dejamos a los humanos únicamente en la sociedad y metemos dentro de lo natural o lo ambiental también a los demás animales que son individuos sintientes y los seguimos utilizando como recurso. ¿Pero esa perspectiva no estaría representada dentro de una coalición verde? Definitivamente no. Filosóficamente hay conceptos que son bastante distintos, por ejemplo las reivindicaciones de especie que los animalistas no las hacemos, nosotros reivindicamos al individuo que es capaz de sufrir, que es capaz de generar lazos, que es capaz de luchar por su vida, para el cual la vida es buena o mala y por los cuales nos tendríamos que sentir interpelados los humanos. Y a veces desde una mirada más ambientalista se toma la especie como lo relevante. Y todos sabemos que nuestra especie es muy variada y cada uno de nosotros somos diferentes adentro de nuestra especie, pasa lo mismo con los demás animales. Yo te preguntaba hasta dónde llega eso porque hay escenas que estamos acostumbrados a ver y creo que a casi todos nos duelen, por ejemplo si alguien maltrate un caballo en la calle o si alguien, bueno, como tú decías, toma, hay hasta secuestros de perros y se piden rescates, cosas que realmente uno cree que esos proyectos de ley que están en el parado deberían salir de una vez para que esas se penalizaran. Pero como tú hablas que no hay diferencias entre las especies, me queda la duda hasta dónde llegamos. Hay enormes diferencias. Pero, por ejemplo, una empresa que se dedica a exterminar roedores, la rata es capaz de luchar por su vida, digamos, cuando va a ver que la amenazan, en fin. ¿Está incurriendo en una, desde tu punto de vista, el que se dedica a eso está haciendo lo que sería un delito, una falta o éticamente está mal? Primero, hay enormes diferencias entre todas las especies y adentro de todas las especies, entre todos los individuos, ¿no? Esto es importante destacarlo. Pero además hay diferentes planos en la vida práctica. Uno es el plano moral, está el plano ético, el plano político y el plano jurídico. Las discusiones que podemos dar en el plano moral son diferentes a las que podemos dar en el plano político. A mí me preguntás, ¿está bien asesinar a una rata? Y no. Y uso el término asesinato porque ahí hay alguien que está luchando por su vida. Ahora, ¿podemos hacer algo desde lo político hoy? No. Hay discusiones que hay que dar socialmente. En principio, esto que vos haces, empezar a enunciar que es un individuo que lucha por su vida y que quiere vivir. Y luego ver cómo convivimos o no con ellos. Pero en este razonamiento, justamente, tú estás como priorizando o cediendo una batalla que te parece importante dar porque a nivel pragmático entendés que el camino debería ser otro. ¿Por qué eso no resuena entonces con una coalición verde donde tú estarías dentro representando esta postura? Bueno, porque no la estoy cediendo. La estoy aplazando y la estoy relegando a otros lugares. ¿Qué lugares son? Son los lugares donde yo vengo. La sociedad civil. Yo no soy un político. Yo soy una ciudadana que no encuentra sus reivindicaciones sociales que cree indispensables adentro de los partidos que hoy están constituidos. Y por eso nos animamos como sociedad civil a dar este paso hacia la política partidaria. Y no hemos encontrado tampoco en los partidos verdes hasta ahora resonar esta clase de discursos. Me queda la duda de si la diferencia de Raúl y te pido que la explicites es sobre si filosóficamente hay una incompatibilidad entre el ambientalismo y el animalismo, como lo entiende Rita, o es el tema de la oportunidad política. Nicolás, el tema es que no hay verdaderamente una contra. El tema es lo que yo te decía al principio. Los ismos llevados al extremo complican. Nosotros entendemos que una coalición ambientalista que hubiera sido lo más deseable pero que no se pudo lograr, sería algo que incluiría todo este tipo de cosas dentro de ciertos límites que tienen que ver con lo que es la naturaleza en la realidad. Nosotros entendemos que todos los individuos sí pelean por su vida, todo lo que uno quiera, pero en la naturaleza existen relaciones que llevan a la dependencia alimentaria de una especie de las otras, que se trabaja de esa manera. Y bueno, ahí es donde tenemos justamente la diferencia completa. La diferencia está en el especismo y el antiespecismo. Ahí tenés una diferencia grande. Y la otra es que nosotros consideramos que dedicarse solamente a los animales desde una visión principalmente urbana no es lo más adecuado cuando uno quiere conservar o mejorar las condiciones ambientales. Hay muchas otras cosas que tenemos que meterle mano. Hay muchas situaciones que terminan eliminando, por ejemplo, sistemas productivos que eliminan el hábitat de las especies. Tenemos además un montón de riesgos por contaminación, de riesgos por mal manejo, de proliferación de situaciones contrarias a la sustentabilidad o sostenibilidad de nuestro ambiente. Y de ese dependemos todos, todas las especies dependemos de eso. Tenemos que tener mucho cuidado con eso. Nosotros le damos a ese punto la mayor importancia. Entendemos que desde el Parlamento podemos llegar a trabajar en estos temas, podemos llegar a unir. Tenemos experiencia parlamentaria verdaderamente, actividad que desarrolla el MOUS de hace más de 15 años. Nos ha llevado a estar en el Parlamento quizás más que algunos diputados y senadores. Porque concurrimos a comisiones, tenemos reuniones. Hemos hecho de todo un poco para entender cómo se trabaja desde ahí y tratar de sacar las cosas adelante en la medida en que se puede trabajar en ese ámbito, que es a donde hoy aspiramos a llegar. Me queda una pregunta más sobre lo que planteaba Ana. Me queda claro por qué Rita entiende, o quienes están con ella, no querían una alianza verde. En el caso de ustedes, ¿por qué fracasa la alianza verde? Pensando, es que es muy fácil de pensar, si uno mira lo que fue la votación de la elección pasada, el ambientalismo queda en la puerta, o sea, tendría dos diputados y medio, ¿no? Porque el Partido Verde Ambientalista quedó en las puertas, tuvo, no sé si existe mil votos, estuvo muy cerca. Lust tenía ese foco y fue diputado. Hay que ver si renueva ahora con su propio partido. Y César Vega tenía ese discurso, pero en este periodo electoral le salió mal el truco de magia que intentó hacer con las cucharas y no sé qué. No sabemos si después de ese momento va a poder reeditar su banca. Con lo cual podrían pasar de casi tener tres a no tener ninguno si quedan todos en las cuerdas, ¿no? Un senador y tres diputados es el potencial que tenía esa alianza. Ahora, el discurso de Viña no es más parecido al de Luz y al de Vega, por lo menos al de Luz que al de Rita. Cierto. ¿Y entonces? O sea, yo entiendo que tú, Raúl, si estás de acuerdo en hacer la alianza, en hacer la coalición. Vamos a aclarar, yo promoví la alianza. ¿Era es partidario que existiera esa coalición verde? Total y absolutamente lo veía como la mejor opción, lo veía como algo importante para hacer, incluyendo todas las demás opciones o alternativas que están alrededor. Como una estrategia electoral, en definitiva, que iba a conseguir mejores resultados. Total y absolutamente. Porque acá, en nuestra democracia, trabajamos con una partidocracia. Fíjate que, en la elección pasada, el Partido Verde Animalista tuvo 19.500 votos y no llegó al Parlamento. Y tenemos hoy diputados titulares en el Parlamento que tuvieron propios 2.400 votos. Claro. Que trabajaron con el tema del tercer escrutín y los restos. Entonces, nuestra propuesta era esa. Bueno, no salió. Ahora vamos a trabajar desde el Partido Verde Animalista para lograr llegar al Parlamento. Pero, ojalá que Eduardo llegue, ojalá que César llegue, ojalá que cualquiera de ellos tenga más de un miembro en el Parlamento, porque entiendo que podemos trabajar juntos como trabajamos juntos en estos últimos 5 años. Pero, Viña, ¿por qué está en el Partido Animalista si usted tiene una idea que es mucho más parecida a los otros partidos ambientalistas? Porque fue la opción mejor que se presentaba para tener la triada, las tres líneas, que era lo original de la alianza. Una alianza con tres líneas. Entonces, yo me coloco en esta posición del Partido Verde Animalista. Atento, el partido no es solamente animalista. Tiene la opción animalista adentro, estamos todos de acuerdo y la tenemos hoy como una opción en la interna. Pero el Partido Verde Animalista. Partido Verde. Verde significa ambientalista. Al mejor estilo del principio de las coaliciones europeas en estos temas. O sea, buscar el desarrollo sostenible, buscar la mejor forma de llegar a que el mundo sea el mejor para nosotros y para nuestros hijos y nuestros nietos. Pensar hacia el futuro. Nunca estar pensando en los próximos meses o en los próximos pocos años, ni siquiera y menos que nada, en la próxima elección. Yo escucho ahora a Raúl y entiendo que tú, Rita, ya estás dentro de una alianza verde. ¿Por qué no la coalición? No, yo no creo que estemos adentro de una alianza verde. Creo que verde no necesariamente implica ambientalista y mucho menos el cuidado del ambiente para los humanos y para las nuevas generaciones. Vos te definís como ecologista, de hecho, ¿no? Más que ambientalista. Mi parte verde es más ecologista que ambientalista definitivamente, pero además no nos olvidemos que el color del organismo también es verde y que lo que tiene que ver con el cuidado de los otros y el ambiente en el cual vivimos también es verde. Por más que nuestro color sea el anaranjado, porque es lo que define históricamente al animalismo, yo creo que hay que pensar en términos de un partido que es distinto, que es nuevo, pero que además tiene un valor distintivo, que es la reivindicación de lo animal y que una alianza verde como la que se ha propuesto a la mayoría de los animalistas no nos identifica. De hecho, la mayoría de los animalistas no han votado dentro de los partidos verdes que ya se encuentran por no encontrar eco en sus reivindicaciones. Entonces, creo que hay que darle el peso que realmente tiene al animalismo fundador de este partido verde animalista, sí, con una reivindicación verde muy fuerte de respeto a la naturaleza. Lo que nos diferencia son los énfasis, las políticas, por dónde vamos a ir, qué proyectos vamos a desarrollar. Yo creo que el que mucho abarca, por poco aprieta y nosotros tenemos que trabajar por lo que nosotros como sociedad civil ya venimos haciendo. Nada más que hacerlo nosotros hace la diferencia. No es lo mismo tener un proyecto y que alguien más lo defienda, a dar las discusiones en el Parlamento, cómo se debe y hacer los seguimientos que se tienen que hacer, por más que acostumbrados estamos a ir a las comisiones y trabajar con otros actores políticos. Cierro con esto. También es necesario poder coordinar entre todos. Tenemos muchos puntos en común entre los ambientalistas y los animalistas. No somos opuestos, somos complementarios. Y de hecho, para muestra, hace falta un botón. Estamos defendiendo el proyecto de César Vega de prohibición de las sangrías de yeguas en Uruguay desde la sociedad civil animalista. Ahí ya hay muchos puntos de trabajo para seguir dando en la nueva gestión porque definitivamente ahora no va a salir. Muy bien. Quedaron presentadas entonces las precandidaturas que va a tener el Partido Verde Animalista de cara al 30 de junio. Luego de la instancia seguramente volveremos a conversar con quien gane en la interna. Precisan llegar a los 500 votos que todos los partidos tienen que atravesar el 30 de junio para quedar habilitados para la competición. Y después la convención. Claro, ahí se conforma la convención nacional. Y ahí saldrá la fórmula que seguramente será entre los dos. Bueno, hay que ver cómo votan, ¿no? Si uno duplica al otro en votos, por ejemplo, podrían tener votos en la convención para definir una fórmula. Y hay que ver lo que dicen los convencionales. La lista 409 hoy se debe a casi 600 convencionales que presentó para estas elecciones internas y de ahí se van a dividir muchas cosas. ¿Y funcionó la convención en este periodo? No sabría decirte. ¿Qué eligieron la elección pasada? No sabría decirte porque realmente lo que estamos haciendo es refundar un partido verde animalista con énfasis verdes y animalistas reales. Los dos ingresamos este año al partido. Ah, viñas nuevo. ¿Y la elección pasada tú no estabas en el partido? No, no, no. Yo ingresé hace aproximadamente unos ocho meses. De hecho, yo no soy votante del partido verde animalista. Hasta ahora. Hasta ahora. Ahí está, te vas a votar en esta elección, me imagino. Bien, a los dos muchísimas gracias. Muchas gracias por la invitación. Hacemos un corte y más desayunos informales por delante.